Mañana martes 19 de mayo, personal de la empresa Aguas de Manta realizará trabajos de reparación en el acueducto que abastece a la parroquia Eloy Alfaro. Efectuaremos el cambio de una unión mecánica en la tubería de 500 milímetros a la altura del barrio 6 de marzo, donde hemos detectado una fuga. Reparar el daño y evitar el desperdicio de agua es urgente. Por esta razón, se pausará el servicio desde la una de la madrugada hasta las 16 horas de este martes para los siguientes barrios y sectores. Cosace, 15 de abril, La Lorena, María Auxiliadora 2, El Progreso, Santa Clara, Cuba, Mazato, 2 de agosto, calle 311 entre avenidas 210 y 220, barrio Jipijapa, Horacio y Drobo, 9 de octubre, 10 de agosto y Santa Ana. Luego de la intervención, reanudaremos el servicio. De la intervención, reanudaremos el servicio.